Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Mi querido alcalde, abrazar a todos los alcaldes, a todas las autoridades, regidores, aquí presentes. Pero quiero decirles que toda esta plana de acá, estamos aquí gracias a ustedes. Por lo tanto, nos debemos a ustedes. Y tenemos que mirarnos en horizontalidad para hacer eso que ha dicho Diver con toda claridad. Hemos trabajado en conjunto, hemos trabajado en unión como hermanos. Agradezco a Dios que me permite estar con ustedes para renovar mi compromiso de trabajo por el pueblo, de la mano, unidos, para luchar y levantar tantas necesidades y problemas que vemos a la vista. Cuando estamos en La Libertad, cuando estamos en Lima, cuando estamos en Trujillo, se escucha de Gran Chimú y Cascas como la zona del vino, del pisco, del turismo, las cosas lindas. Pero no vemos esta realidad que ahora, a través de un puente, determinamos cuánta falta hace cubrir estas necesidades y solucionar estos problemas del pueblo. Quiero en esta mañana renovar mi compromiso con cada una de las autoridades para que en Lima podamos trabajar juntos y poderlos ayudar en cada uno de los ministerios que ustedes tengan que pisar, con educación, con vivienda, con seguridad ciudadana, con todos los programas sociales que tengan que ver con lucha contra la pobreza. Estamos aquí para que, independientemente de banderas políticas, nos volvamos a unir y luchemos juntos por el desarrollo de nuestros pueblos. Pero el desarrollo de nuestros pueblos tiene que ver con el desarrollo humano y eso está estrictamente ligado a la lucha contra la pobreza, a respaldar los derechos humanos, pero sobre todo a velar porque nuestros niños, nuestros jóvenes tengan un futuro mucho mejor que el de nosotros. Y la única manera será con una buena educación, con una mejor calidad de vida, con servicios de infraestructura que tenemos que ir luchando para conseguirlo. No nos olvidemos que del 100% del presupuesto, casi 75% se queda en Lima. Ayer estábamos con nuestro amigo Samuel Leiva en Sausal. Él lo comentaba bien clarito, de ese 75% que se queda en Lima, el restante va a todas las regiones y a casi 2.000 municipalidades del país. Por eso que cuando queremos un proyecto grande y de impacto, la respuesta es no hay presupuesto. Y desde el Congreso eso se tiene que cambiar. Tenemos que volver a poner la descentralización como un tema central para el desarrollo de los pueblos, de nuestra gente, de nuestra juventud, de nuestra niñez. Amigos, mi compromiso con ustedes de trabajar de manera conjunta con el pueblo y con todos y cada uno de ustedes, luchar para que haya autoridades que realmente respeten la voluntad de ustedes, se hagan las obras que más se requieren, y sobre todo, ese trabajo unido también tiene que ser fiscalizador de parte de ustedes porque no habrá nada mejor que el control ciudadano. Estamos entonces en un día lindo con un puente que va a servir de mucha utilidad, pero en nuestra región se necesitan mucho más puentes, se necesitan carreteras, se necesitan servicios de agua, de luz, de desagüe. Es momento de luchar, momento de trabajar y momento de unirnos. Muchísimas gracias y felicitaciones. Las autoridades que trabajan junto con el pueblo son las que realmente tienen el mejor rendimiento. Por eso es que las puertas de mi despacho están abiertas para sus sugerencias, sus comentarios, sus críticas constructivas y un trabajo conjunto con nuestros alcaldes. Por eso estoy acá, para abrazar a Diver Pérez, felicitarlo por esta gran obra, pero también decirle que tenemos que seguir trabajando en los tres niveles de gobierno para que la provincia de Gran Chimú se desarrolle de manera integral. El presidente, se requería la voz de una mujer como usted, con las características de usted en el Congreso de la República. ¿Cómo piensa articular una agenda congresal que beneficie a las 12 provincias de la región? Todo el Perú, no solamente la región, todo el Perú, necesita un cambio de la percepción. Por lo tanto, se requiere de un trabajo arduo, eficiente, transparente, honesto y sobre todo que sea por la población. Ya basta de trabajar por grandes transnacionales cuya reciprocidad no se ve a lo largo del camino y sobre todo la lucha frontal contra la corrupción que tanto daño le ha hecho al país y sobre todo a los más pobres. ¿Qué es lo que es fuerte ya que Keiko representa en la mayoría de congresistas? Así es, por eso es que esta segunda vuelta requiere de un compromiso nuestro de pensar y repensar nuestro voto para que realmente el poder no sea copado tanto en el legislativo y en el ejecutivo. Yo creo que todos tenemos que unirnos y comenzar a pensar en políticas de largo plazo que permitan sacar al Perú de estas zonas de pobreza y extrema pobreza que ya no debemos tener en pleno siglo XXI. Prometer todo el trabajo de la bancada de Alianza para el Progreso en los pilares fundamentales para el desarrollo que son educación, salud, obras de infraestructura, la seguridad ciudadana y una lucha frontal contra la corrupción. Con relación a educación es fundamental el fortalecimiento de los docentes. El docente bien preparado, el docente que gana bien, será un docente que realmente cumpla con el objetivo de brindar las mejores enseñanzas a los alumnos. Pero también se requiere fortalecer a las clases más populares y ver que los materiales educativos puedan llegar a ellos con mayor facilidad, totalmente gratuitos. Y es fundamental que en esa educación de calidad que tanto buscamos también se tenga que pensar en la tecnología que ahora tanto se requiere y fundamentalmente el currículo regional tiene que estar adaptado a nuestra realidad y fomentar ya esa educación que sea eficiente, efectiva y de buenos resultados no solamente en primaria y en secundaria, sino a nivel tecnológico y a nivel superior. Chicama.p Noticias del Valle Chicama